Santificarnos en Pareja, un momento de reflexión para nuestro camino de santidad matrimonial, con Tony Gassel. ¿Tenemos las armas para luchar contra el mal? Bienvenidas, bienvenidos a Radio María, estamos en Santificarnos en Pareja, este es su servidor Tony Gassel. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe en este programa para que nos regale esas armas que necesitamos todos los matrimonios para la lucha diaria, para entender contra quién estamos luchando y cómo debemos luchar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te queremos poner en tus manos este programa, queremos pedir la luz del Espíritu Santo para entender cuáles son las armas que tenemos que aprender a usar para ganar la batalla de cada día en nuestro matrimonio y poder tener esa paz interior, esa felicidad permanente en medio de la tempestad. Te lo pedimos Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santificarnos en Pareja. Gracias por su sintonía, vamos a irnos al Catecismo, a revisar unos numerales que hablan sobre el tema de Satanás y del Diablo. El numeral 391 dice, la creación de los ángeles es un misterio de fe. La Escritura habla de un ángel que se reveló contra Dios, este ángel llamado también Diablo o Satanás, se hizo adversario del plan de Dios y por lo tanto adversario del hombre. Hermanas y hermanos, este es el Catecismo y lo que más quiere el demonio es que creamos que no existe, sí existe y sí nos ataca. Voy a seguir leyendo otras frases del Catecismo, el numeral 392, el que sigue. La existencia de seres espirituales no corporales, que se llaman ángeles, es una verdad de fe. La Escritura da testimonio de la existencia de seres espirituales que son ángeles, unos son buenos y otros son malos. El diablo es un ángel caído, un adversario del bien y un seductor de los hombres. Segunda frase, hermanas y hermanos, es un adversario del bien. Cada vez que nosotros queremos ir hacia la verdad, queremos ir hacia el bien, hacia el amor, hacia Dios, tenemos un seductor que es el demonio. Número 394, el diablo, que es un espíritu maligno, no cesa de engañar a los hombres. La historia de la salvación es un combate entre la luz y las tinieblas. Esta otra frase nos enseña que tenemos que tener una actitud de combate diaria en nuestro matrimonio. Como pareja, saber que tenemos que luchar todos los días para tener esa luz y para salirnos de las tinieblas y hacer una reflexión. Estamos en las tinieblas, en nuestra relación. Número 403, el pecado original ha dejado en el hombre un estado de debilidad que lo hace proclive a la tentación del diablo. Pero el pecado no es la última palabra. La muerte de Cristo en la cruz y su resurrección son la victoria definitiva sobre el pecado y el diablo. Hermanas, Cristo venció en la cruz. Hermanos, y eso tenemos que tenerlo claro y tomó nuestro lugar en la cruz. Y esa resurrección es la buena noticia. La misma buena noticia que decían los discípulos en los hechos de los apóstolos en los primeros días después de la resurrección. Esa gran noticia la seguimos proclamando todos los días. Y hoy aquí la volvemos a decir Cristo resucitó y esa es la buena noticia. Y vencimos en él al pecado y al demonio. Número 1707, la libertad es el poder que tiene el hombre de obrar o no obrar, de hacer esto o aquello, de llevar a cabo actos de manera deliberada. El pecado es una opción que el hombre elige libremente, a menudo influenciado por el diablo. La libertad, hermanos y hermanas, es lo más grande que Dios nos ha regalado. Pero contiene esa posibilidad de que nosotros libremente elijamos el camino del mal. Y entonces en este programa queremos conocer al enemigo, conocer sus armas, los métodos de combate que él usa y cuáles podemos usar nosotros. Hay que ser astutos, hermanas y hermanos. Efesios capítulo 6, versículo 12. Vamos a usar muchas frases de la palabra de Dios y del catecismo. Ojalá las anote, las apunte o las busque. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra principados, contra potestades, contra dominadores de este mundo tenebroso, contra el espíritu del mal que está en las alturas. Palabra del Señor. Esto es San Pablo a los Efesios. En el Apocalipsis, el capítulo 12 y 17 dice, Entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Palabra del Señor. Tenemos que actuar con inteligencia. No podemos trabajar con nuestras fuerzas, hermanas y hermanos. El demonio como el león rugiente nos anda buscando para devorarnos. Ahorita vamos a poner este versículo en la mesa, por así decirlo. Si buscamos ahí en internet cómo ataca un león, vamos a observar qué interesante es cómo él se queda viendo, está tranquilo, acostado, observando nada más. Y en el momento en que una criatura se separa de la manada, comienza a correr y tiene todo medido, tiene todo bajo control. Y una vez que comienza a correr, le cae encima. Y así estamos siendo tentados por el demonio todos los días, todos los días. Por eso es que tenemos que tener muy claro cómo ataca el demonio. En la primera carta, San Pedro, capítulo 3, versículos 8, dice esto. Sed sobrios y velad, vuestro adversario, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quién devorar. Palabra del Señor. Y el versículo que sigue dice. Tenemos que entender que todos, mientras estemos en este mundo, vamos a ser tentados por el adversario. Que no quiere que cumplamos con la voluntad de Dios. Que es un adversario del plan de Dios en nosotros, del plan de salvación de nosotros. Efesios 6, revestidos de las armas de Dios para poder resistir las enseñanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, nos decía ahora que leímos este capítulo de 6 de Efesios. Revestidos de las armas de Dios. ¿Cuáles son esas armas? ¿Y cómo actúa el demonio? De eso se trata este programa. Y vamos a ir meditando en nuestros exámenes de conciencia, en nuestros pecados recurrentes. Esto nos puede ayudar a detectar nuestras debilidades. Y la lucha dura toda la vida. Recordemos al Señor que lo tentaron. Lo tentaron al inicio y al final de su vida pública. En el desierto están las tentaciones del Señor. ¿Y cómo fue que se defendió el Señor? Desde la palabra de Dios. Por eso vamos a hablar de ese tema de la palabra de Dios. Pero cuando estaba en la cruz y al final de su ministerio público, uno de los ladrones les decía, bájate si eres el rey de los judíos. Y el otro fue el primer santo porque creyó en él. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, hermanas y hermanos, tenemos que entender que esta es una realidad. ¿Qué pasaría? Pensemos en el fútbol. Si un entrenador no conoce cómo juega el otro equipo. Es como un juego de ajedrez. El fútbol también. Si el otro jugador hace un cambio, tiene que saber cómo juega ese mismo jugador que van a poner en el cambio para ver qué estrategia se hace en el equipo para poder sostener la defensa y la delantera y ganar el partido todos los días. Tenemos que ganar el partido. ¿Cómo matrimonio tenemos que ganar el partido? Y si nosotros como esposos ni siquiera conversamos de este tema, ¿cómo vamos a poder ganar el partido? Es como que si un equipo de fútbol, los integrantes no se comunicaran y no volvieran a ver al entrenador. Cuando está gritando y gritando desde la orilla de la cancha y los jugadores no le hacen caso y no le ponen atención. Muchos matrimonios católicos tienen este problema. Que el Señor les está gritando desde la orilla. Los está invitando a la Eucaristía. Los está invitando a retiros de matrimonios. Y los matrimonios están en el trabajo, en la sociedad, en la política, sin pensar en Dios. Tratando de huir de Dios. El demonio, así como el león, conoce a su presa, conoce nuestros apetitos de ser desordenados. Insaciables por más bienes, por más placer, por más poder. Vamos a ser tentados en esto, en el placer, en el tener y en el poder. Y de ahí podemos empezar a observar nuestras debilidades. Y cuando nos separamos de la manada, cuando no estamos en iglesia, cuando estamos en problemas, cuando estamos cansados, cuando estamos solos, cuando estamos hambrientos, cuando estamos enojados, es ahí donde el león nos ve débiles. Estos elementos crean un hábitat, ¿verdad? Un escenario perfecto para que la tentación entre. Y digamos que sí, porque somos libres. Cuando estamos cansados, bajamos la guardia. Cuando estamos solos, bajamos la guardia. Cuando estamos hambrientos, bajamos la guardia. Cuando estamos enojados, bajamos la guardia. Y le estamos creando un buen ambiente al demonio para atacarnos. Estamos dejando un venadito solo, ahí al lado, a cinco metros de donde está el león observando. Está tranquilo, el león ni se mueve. Está como durmiendo cuando de pronto se levanta y se come el venado. ¿Ustedes creen que nosotros, los matrimonios, no podemos caer en la tentación y cometer adulterio? ¿Y caer en problemas por temas financieros, por temas de poder? Pues claro que sí. El demonio nos quiere hacer creer que no. Pero claro que sí. Y es que ustedes son ministros extraordinarios de la comunión. Claro que podemos caer en todo esto. Somos humanos, hermanas y hermanas. Somos humanos. Y hay que tener cuidado con esto de hacerle el hábitat. Gálatas capítulo 5 nos puede dar más amplitud sobre este hábitat. Ahora bien, dice el versículo 19. San Pablo es muy claro. Entonces tenemos que ver estos temas en nuestra relación de pareja y a nivel personal. ¿Cómo estamos haciendo? En nuestra vida hagamos un examen de conciencia de pareja. Un examen de conciencia de pareja, sí. Y también podemos irnos al amor. A la primera carta de los Corintios capítulo 13. El amor no tiene envidia. El amor es servicial. Todo lo cree, todo lo espera. Allá hay un montón de temas sobre el amor que podemos desarrollar en nuestra conversación afectiva. Este programa, como siempre les recuerdo, es un instrumento para conversar en el matrimonio. En este caso, conversemos sobre las tentaciones. Conversemos sobre las armas que tenemos para combatir el mal. ¿Cuáles son esas armas? ¿Y cómo podemos utilizarlas mejor? Y si hemos hablado del tema, increíble, si están en un grupo de matrimonios, pueden llevar este programa a la reunión. Lo mandan antes y que cada matrimonio aporte un testimonio, algún mensaje, amplíen el tema. Digan su opinión, recordemos que estos programas están en las redes sociales de Radio María y también en las de Santificarnos en Pareja. Tony Gassel con Z punto com o Santificarnos en Pareja todo pegado punto org. Ahí salen estos programas y vamos a ir creciendo y eso nos va a ayudar montones. Antes de seguir, quisiera compartirles una canción que habla de detenernos. Detente, solo búsquenlo a él. Y creo que lo que hay que hacer en este programa, detenernos un momento para revisar el tema. Después de la canción vamos a hablar de cuáles son esas piezas de la armadura que nos habla San Pablo. Cuáles pueden ser nuestros elementos que tenemos que fortalecer. ¿Verdad? Como el futbolista que tiene que tener músculos para poder correr y tiene que aguantar correr dos veces 45 minutos, que es un montón. O como el boxeador que se prepara luchando en un gimnasio hasta tener la capacidad de poder retar al contrincante. Pero si nos agarra el demonio desprevenido, si creemos que no existe, si no nos formamos, hermanas y hermanos somos como un venadito solo afuera de la manada. Y la idea de estos programas es ayudarnos a ganar cada día la batalla. Escuchemos y regresamos. 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 Vendrá Detente Solo vuélvele a ver Si te están esperando Con los brazos abiertos Tu mirada no observa Y está tan de cerca Detente Solo vuélvele a ver Es que las cosas del mundo Te están ocultando Que a tu corazón Él está llamando Detente Santificarnos en pareja Gracias queridas amigas y amigos De Radio María Les quería recomendar un libro Es interesante Un grupo de amigos me pidió Que querían entender el libro Y que por qué no nos reuníamos Y vamos a comenzar justamente mañana A reunirnos para desarrollar el tema Yo en lo personal nunca he hecho esto Con ningún grupo Pero he conseguido el material Y es un libro de C.S. Lewis Es un increíble escritor Católico Y es un libro Que trata sobre este tema del demonio Es la historia Novela Novela Totalmente novela Es un cuento De un diablo Digamos Viejo Haciéndole cartas A su sobrino Así se llama el libro Cartas del diablo A su sobrino De C.S. Lewis Que fue El que Por cierto Escribió la película De Narnia Que también tienen Un Su trasfondo Religioso También interesante Y Monseñor Munilla En Enticonfío.org Explica cada carta Y hay un prólogo Muy interesante En el libro Y Bueno El libro se lee Al revés Es el demonio Explicándole Cómo tentarnos A nosotros Escribiéndole a su sobrino El sobrino Es el que está Tratando de Hacer que caiga En la tentación La persona Del cuento Y es muy interesante Entonces Hay que tener Como el chip Al revés ¿Verdad? El enemigo es Dios Porque es el diablo Escribiendo Es muy creativo El libro Les recomiendo La lectura Me parece Importante Y creo que Lejos de dar miedo El libro Nos hace Crecer en la oración Crecer en la palabra De Dios Que es el tema Que voy a tocar En estos momentos Es un libro Escrito en el siglo Pasado En los años 40-50 Pero que Sigue siendo Una joya literaria De la espiritualidad Católica Del libro No me voy a referir Es un tema Digamos Complejo Para hacerlo En un programa Como este Estoy como Hablando De la introducción Que voy a dar Mañana A estos amigos Para empezar Hablar Del tema Y leer El libro Juntos Es lo que Vamos a hacer Unos amigos Y yo Entonces ¿Cómo saber Si estamos Utilizando Correctamente La armadura De Dios Y cuál Es Esa armadura Esto tiene Que ver Con la palabra Discernimiento ¿Qué es Discernimiento? Discernir Cernir Es separar Como el constructor Que en un pedazo De sedazo Separa la arena Y la piedra La tira en el sedazo Y queda la piedra De un lado Y la arena Del otro Discernir Es separar Opuestos Entonces Cuando uno Hace discernimiento ¿Qué está haciendo? Separando las cosas De Dios De las que No son De Dios Que En nuestro caso De este programa Sería Del tema Del demonio Este es el demonio Que me está tentando En esta decisión Dios No haría esto ¿Y en qué consiste El discernimiento? En tratar de tomar Las decisiones Con los anteojos De Jesús Y para Tomar las decisiones Con los anteojos De Jesús Tenemos que Conocerlo Y amarlo Y seguirle Entonces Cuando Uno ve Estas señales Uno siente Y está seguro De que está Actuando De acuerdo A las enseñanzas Del maestro Del señor La primera Paz interior En medio De las circunstancias Experimentamos Una paz Sobrenatural No es Ausencia de guerra Sino una paz Que sobrepasa Todo entendimiento También Nos damos cuenta De que estamos Creciendo espiritualmente Que nuestra relación Con Dios Se va Profundizando Que vamos Entendiendo mejor Las cosas Que vamos Mejorando Por ejemplo En nuestro carácter En nuestro temperamento Nos vamos Dando cuenta De que Vencemos En la tentación Nos sentimos Más capacitados Para resistir La tentación De temas Sensuales De plata De lo que sea Empezamos Empezamos a darnos Cuenta De que Vencimos El pecado Empezamos A frecuentar La reconciliación Y ahí nos damos Cuenta Wow Estamos Mejorando Empezamos A detectar Los frutos Del Espíritu Santo En nuestra vida El amor El gozo La paz Que ya dije La paciencia La paciencia Y la esperanza El Papa Francisco Este año Ha estado Insistiendo Vamos para el año De la esperanza Peregrinos en esperanza Es un año jubilar El próximo año 2025 Y el Papa Francisco En esta preparación Que nos ayuda Nos va explicando Lo importante De la paciencia La benignidad La bondad La fidelidad La mansedumbre La templanza La templanza Que tiene que ver Con ese dominio propio Con ese tema De la castidad matrimonial Que hemos siempre Conversado En estos programas Estos están En Gálatas Capítulo 5 Versículos 22 23 También vamos A entender Que vamos A crecer En el deseo De servir De pronto Queremos ser Voluntarios De Radio María Nos sentimos Llamados A servir a los demás Y a compartir El amor de Cristo Una buena noticia No se puede esconder O sea Es natural Ser misionero Una vez que uno Se encuentra Con Cristo Uno no puede Dejarse esa buena noticia Dentro del corazón De uno Sino que tiene Que compartirla Y entre los esposos Tenemos que compartirla Con más razón ¿Qué es lo que Tenemos que vencer? ¿Cuáles son los obstáculos Para revestirnos De esa armadura De Dios? Tenemos que vencer El orgullo Enfrentar los desafíos De la vida Con nuestras propias Fuerzas No se puede Tenemos que superar La desobediencia Muchas veces Sabemos Lo que es La voluntad De Dios Y lo que hay que hacer Correctamente Y no lo hacemos Desobedecemos Los mandamientos Falta de fe Es falta De esperanza Fe y esperanza Van juntos Fe, esperanza Y caridad Y amor Son las virtudes Teologales Cuando uno detecta Que tengo poca esperanza Estoy pensando En negativos Es porque Se me Gastó la fe Por así decirlo Empiezo a tener miedo No podemos permitir Que el miedo Nos paralice Si Cristo ya venció Al mal En la cruz Por Dios El miedo Nos impide avanzar Eso es lo que El demonio quiere En el nombre de Cristo Me levanto Con la armadura Del Señor Tratemos De evitar Distracciones Que nos distraen De la relación De Dios Entonces Obviamente Tenemos que ¿Cuáles son Las armaduras? Humillarnos Reconocer Nuestra necesidad De Dios Entender Que no podemos Vencer El pecado Por nosotros mismos El demonio Es más fuerte Que nosotros Pero Dios Está con nosotros Somos parte Del cuerpo Místico De Cristo Tenemos que Crecer en oración ¿Cómo estamos Rezando Hermanas y hermanos? Esta es la armadura Pedirle sabiduría Fuerza Dirección El director espiritual Tiene que estar En nuestras vidas Un director espiritual De matrimonio Y lo más importante Que dice San Pablo La palabra de Dios Empezar a conocerla Y equipararnos Empezar a compararnos Con la palabra de Dios Esta es la espada Que gana Y nos ayuda mucho Estudiar En iglesia Con otros Por eso siempre insisto En los grupos De matrimonios Rodearnos De gente Creyente De familias Creyentes Que nos animemos Entre todos Para sostenernos En la fe Y poder Vencer Frente a las tentaciones Del mundo Hoy que hay una cultura Secular Que influye Que hemos hablado de Dios Que hemos hablado mil veces El no conocer los lenguajes Del amor El no abrir nuestro corazón El no tener tiempo Para estar juntos El no reencantarnos La falta de intimidad La falta de intimidad Es el perfecto hábitat Y la falta de intimidad Física y espiritual Todo esto Nos ayuda En nuestra batalla La Biblia Nos muestra Nos muestra el camino Arma ofensiva Entonces Ahí está la clave En esta tarea Y la palabra de Dios Hermanas y hermanos Para terminar Es La que nos ofrece Consuelo Y esperanza En tiempos de Aflicción Es un bálsamo Para el alma La palabra de Dios La palabra de Dios La palabra de Dios Lo digo tres veces Hermanas y hermanos La palabra de Dios Tiene que estar En nuestro corazón En nuestro matrimonio Tenemos que meternos A clases La palabra de Dios Es una biblioteca De libros Escritos por diferentes autores Para diferentes públicos Con diferentes géneros literarios Pero es una historia De salvación Una única historia De amor Es nuestra historia De salvación La palabra de Dios Repito La palabra de Dios La palabra de Dios Que nos quede Resonando La palabra de Dios Madre Tú que diste A luz A Jesús Al mundo Te pedimos Que nos ayudes A que veamos Esa luz En la palabra de Dios Y la palabra Se hizo carne Y habitó Entre nosotros La palabra de Dios Es Jesucristo Ayúdanos madre A entender La palabra de Dios A que toque Nuestro corazón Te lo pedimos Con la oración De consagración Oh señora mía Oh madre mía Yo me ofrezco Del todo a ti Y en prueba De mi fidel afecto Te consagro En este día Mis ojos Mis oídos Mi lengua Y mi corazón En una palabra Todo mi ser Ya que soy todo tuyo Madre de bondad Guárdame Defiéndeme Y utilízame Como instrumento Y posesión Tuya Amén Demasiadas gracias Hermanas y hermanos Por la sintonía En este programa Y por favor Compártalo Compártalo Para que todo el mundo Entre en este tema De la palabra de Dios Que Dios los bendiga Santificarnos en pareja Santificarnos en pareja Caminemos en el precioso sendero De la santidad matrimonial Próximamente Otro podcast Bajo la conducción De Tony Gacel De Tony Gacel ¿Qué es lo que la DAY esta dada matrimonial Bajo la municipio De Tony Gacel De Button De win De Twenty De 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 De